Bueno, buenos días. Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Juan Cruz Dato, soy el gerente general de Karcher Argentina. Karcher es una compañía de origen alemán, nosotros somos una subsidiaria de Karcher en Argentina. Es una compañía del 35, con lo cual muchos años de experiencia sobre esto tenemos. Somos líderes mundiales en hidrolavadoras. Y hoy estamos en este gran desafío, o preparándonos para este gran desafío nuevamente que es el Dakar. Ya lo vivimos el año pasado, o en realidad a principios de este año, edición 2012, estamos preparando el 2013. Y en realidad, ¿qué podría decir del Dakar? La verdad que para nosotros fue un desafío, así como lo es para los pilotos, para nosotros fue un desafío. ¿Y desde dónde? ¿Desde qué lado es un desafío? Bueno, es un desafío porque no es fácil poder lavar más de 400 vehículos en prácticamente 12 horas, sin que absolutamente nada falle. Tenemos un equipo muy profesional, estuvimos trabajando mucho para el Dakar para el año pasado, este año lo estamos haciendo desde el mes de abril. Y creo que no hace falta que comente que acá los autos pasan. Si el lavado falla, el lavado no se hace. Acá nadie te va a esperar dos minutos más o tres días menos, para ver si podemos llegar a lavar. ¿Cómo hacemos el lavado? Bueno, lo hacemos con un equipo de gente muy profesional, que trabaja para mí, donde tenemos prácticamente 8 máquinas en línea explosión, lavando 8 vehículos a la vez. Generalmente vienen, no sé, 4 autos y 2 motos y por ahí 2 camiones, o 4 autos o 8 autos, pero siempre hay 8 equipos funcionando al mismo tiempo. Esto hace que obviamente el consumo de agua, el consumo de energía y todo, tenga una demanda interesante. Gracias al compromiso que tenemos nosotros con el medio ambiente, en todos los bivacs que podemos, hacemos recirculado de agua. Esto significa que todo el agua la vamos volcando a un lugar, a unas piletas, esas piletas se van repurificando, entran a un filtro y ponemos de nuevo en circuito el mismo agua para lavar los 400 vehículos durante prácticamente toda la jornada. Después la última parte, bueno, se desperdicia el agua sucia, pero como digo, ya no es que lavamos cada auto con agua limpia, sino todo el tiempo hacemos un circuito cerrado. Esto es interesantísimo, visto desde adentro del Dakar. El Dakar creo que tiene una magia muy especial, que yo la verdad que la viví recién el año pasado cuando estaba dentro de los bivacs, porque es algo totalmente impresionante como en el absolutamente medio de la nada se genera una ciudad donde están todos los competidores, todos los equipos, y bueno, compañías como las nuestras dando un servicio. Así que, bueno, tenemos este año otra vez este desafío, somos la compañía número uno del mundo, como dije, somos líderes, y no tengo ninguna duda que somos los únicos que tenemos la capacidad de prestar un servicio del nivel internacional que el Dakar se merece. Así que, bueno, esperemos que nos volvamos a ver para esas fechas en plena jornada de trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.